Bueno ya sabéis, cerrar los ojos, meter la tripa Amigos, buenos días Todos mováis Tranquilos, que son tres meses por mis andar Con dos copuletas Y vamos a ver lo que pasa Vamos, ey, 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 ey ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un poquito justo, eh Un poquito justo Un poquito justo, eh Muy, muy, muy justo ¿Qué hacemos? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¡Vamos a poner más! ¡Cherry! ¡Burro! ¡Burro valiente! ¡Venga, burro valiente! ¡Vamos, burro! ¡Venga!